Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Coconut Bro, concretamente al último que subió. Y bueno, para quien no conozca a esta leyenda de la comunidad, es un youtuber de habla inglesa, el cual a mí me inspiró bastante para hacer el canal que tengo actualmente, es una persona que genera un tipo de contenido que a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que se parece al mío, porque al final pues le tomé de fuente de inspiración y yo soy como la versión, podremos decir, hispanohablante de él, pero sí que es verdad que él lo hace, bueno, hace cosas un poquito como más tryhard, más extrañas y yo intento focalizarme más en spots un poco más útiles, por así decirlo. Él también sube muchos spots, así que nada, vamos a reaccionar a este estupendo vídeo que ha subido, que lo he visto ya, pero bueno, quiero comentar un poquito los spots que sube y qué opino sobre ellos. Así que vamos directamente con ello. Bueno, espero que... Voy a bajarle un poco el volumen, porque como habla en inglés, intentaré yo ir traduciéndoos y decir, bueno, hace una pequeña introducción de que va a enseñar nuevos trucos, nuevos spawnpicks, nuevas cositas. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae, porque promete, ya os digo que este youtuber en concreto trae contenido muy bueno de ángulos y de spots, ¿vale? Así que empiezo con el primero, que la verdad a mí me ha gustado bastante, pero me parece demasiado exagerado, ¿vale? Que como veis, hay que subirse a estas cajas, subirse al cacharrito rojo que hay al lado y buscar el píxel justamente entre los barriles de cerveza. Está muy bien, pero es un píxel demasiado fino, quizás muy enfocado a PC, pero bueno, ahí está, la verdad es que, oye, es útil por algún momento, sí que es verdad que esta zona no es la más frecuentada para pasar, pero está bastante guay. Este que nos trae ahora es una alarma de proximidad, que la verdad es que me ha gustado mucho, una pena que este mapa ya no esté en Ranked, pero bueno, aquí lo tenemos, una alarma que se incrusta, como podéis ver, y la verdad es que da muy buen resultado. Vamos a tratar un anuncio, ¿vale? Podría poner el adblock, lo sé, lo sé, podría poner el adblock, chicos, pero eso está feo, eso está muy feo. Hay que tragarse los anuncios y los reaccionandos también, es lo que hay. Bueno, dicho, esa alarma, que la verdad es que está guay, lo único es que ya no tiene tanta utilidad. Bueno, este, chavales, este me ha flipado, ¿vale? Este ángulo me ha flipado. De hecho, lo quiero probar en directo. Bueno, cuando esté subiendo esto, ya lo habré probado en directo, pero vamos. Lo que dice es que hay que reforzar eso, hay que romper todo lo que hay encima de la chimenea, y como veis, da una opción de devout, justo, y nos podemos subir a la chimenea. Hace un corte, o sea, que intuyo que no debe ser nada fácil, y la verdad es que el ángulo que da es brutalísimo, brutalísimo. Y lo demás dice que si refuerzas al revés, si refuerzas por este lado, te da la opción de saltar por encima. Tengo unas ganas de probar esto loquísima, chicos, en Rankeds. La verdad es que tremendo. Bueno, dice que también podéis plantar ahí arriba, pero que no lo intentéis porque se puede defusar sin ningún problema. Bueno, aquí creo que tiene una... Sí, es una promoción, así que esto sí que nos lo vamos a saltar. Y bueno, vamos con el siguiente spot, que la verdad es que también está bastante guay. Dice que ahí podemos tirar una piña de impacto, o bien arrollar con Oryx para generar una zona oscura, en la cual nos vamos a poder esconder, y bueno, no nos van a detectar con facilidad, digamos. Fijaros que se esconde aquí, y la verdad es que se te ve bastante poco. No sé si se meterá ahora Oryx, ahí está. Fijaros que se echa dos pies para atrás, ¿vale? Pues sí que verá, Coconut Bro enseña muchos spots, muchas cositas, pero no enseña, o sea, no las pulle. Luego igual tú haces el spot y te pillan porque tienes las piernas para adelante, ¿vale? Aquí yo creo que lo que se lo voy a explicar es que tenéis que echar las piernas para atrás para que no se os vea, ¿vale? Hay veces que se enrolla mucho con unos spots que yo creo que no tienen tanta explicación, y con otros no se enrolla tanto, y yo creo que hay que enrollarse porque hay que profundizar un poco más. Pero bueno, aquí lo que nos explica es que esto ya lo sabía yo, la verdad es que estuve, jo, ya... Me pasa mucho con él. Esto lo sabía yo desde hace tiempo, pero nunca se me había ocurrido que podría tener utilidad. Y es que, dependiendo de por dónde refuerces, ¿vale? La barricada, los cachos sobrantes de cuando la rompa quedan por un lado o por otro, que es lo que ha enseñado. Entonces dice que, por ejemplo, en este mapa, si la colocas por fuera, puedes generar un pixel en el cual tú ves y el enemigo no. Lo que pasa es que, sí, o sea, es gracioso, es una curiosidad, pero ¿quién va a reforzar esta puerta por fuera? O sea, ¿cómo vuelves a entrar? Tienes que dar toda la vuelta. Es un poco absurdo, ¿no? La verdad. O sea, pero bueno, tienes que romper y volver a pasar, obviamente, porque tienes que dejar los bordes puestos. Pero vamos, que me parece un poco yo, lo único que en algunas puertas sí puede estar interesante de usar, ¿vale? En algunas puertas dentro de punto o en algunas zonas en las que puedes salir, como por ejemplo podría ser frontera, ¿vale? En frontera la puerta que da el balcón sí que podrías intentar hacer esta pirula para generar ese pixel en tu beneficio. Lo probaré, lo probaré, porque la verdad es que está guay. Ah, bueno, este, la verdad es que yo no lo he subido nunca, pero me parece buenísimo, lo conocía ya. Y está súper bien para chalet, ¿vale? Justamente aquí puedes darle a los que se colocan detrás de la piedra, esta, ¿vale? Y la verdad es que, oye, está súper guay, ¿vale? Te probaré un tren. Vale, esto es para karaoke. Es viejo realmente, porque antiguamente se usaba, cuando el mapa no tenía un reward. Pero vamos, básicamente lo que hace es hacer ahí un agujero, él lo hace muy pequeño, obviamente vosotros pues lo podéis hacer como queráis. Y justamente desde karaoke podéis justo pillar a los que entran por la zona de baño, ¿vale? Es muy similar al que uso en Femme Park de coches de choque y de guardería. Bueno, este está bastante guay, pero yo creo que ya lo subí, ¿no? No lo sé si lo subí. Yo creo, es que este me suena, no sé si lo he subido o si ya lo he explicado en algún directo, ¿vale? Este es lo que me pasa a veces con él, ¿no? Que hay veces que yo subo las cosas y parece que me lo he copiado, pero bueno, es que al final si también se dedica a buscar, es normal que a veces coincida el contenido, ¿no? Al final si te dedicas a esto, él se dedica a ello, yo también, pues muchas veces las cosas coinciden, ¿no? Y este, vamos, yo juraría que ya lo he subido, no lo sé, porque tengo un jaleo de lo que he subido y lo que no. Pero vamos, yo este juraría que lo subí ya, así que bueno, aquí lo tenéis repasado por Coconut Rock. Y también se puede hacer de forma inversa, ¿vale? Puedes romper la pared que tienen detrás y puedes disparar directamente hacia otro lado. Este me ha gustado mucho, ¿vale? Tirad una piña de impacto a la zona de... Este me ha gustado, de hecho, mucho, mucho. Tirad una piña de impacto al gong y como veis, tenéis ahí un ángulo que justo les pilla la cabeza. La verdad es que es muy vasto, muy, muy vasto el pixel. Y fijaros lo poquito que se te ve. Está súper bien este ángulo. 10 de 10, ¿eh? Y este, bueno, este... Este es un respawn ya a nivel profesional, ¿vale? Dice que se lo ha descubierto un suscriptor, además. Que bueno, esto es como vosotros que me dejáis los spots en el Discord. Que por cierto, tengo que grabar spots de los que me habéis pasado por Discord, ¿vale? Como veis, le pega dos tiros al sillón. Se sube por aquí. Coge un poquito de altura. Se levanta, piñita de impacto aquí. Piñita de impacto delante. Y habría que tirar otra piña más de impacto quizás delante, pero no tiene. O que alguien la ayude con una escopeta. Si no, te lo abres a tiros y como veis, ángulo directo hacia el respawn. Muy interesante. Además, ese mapa que suelen hacer mucha gente. Este truquito para la Ivana. Ya sabéis que explicaban que podías con la escopeta hacer un hueco y disparar y tal. Pero era muy complejo y esto está bien porque además de la otra forma te obligaba a llevar escopeta. Esto está bien porque lo puedes hacer a culatazos, ¿vale? Le pegas culatazos a la pared, pones dos pellets en dos y los pones justamente donde has hecho la línea. De tal forma que cuando abras con cuatro pellets haces una apertura tremenda, ¿vale? Muy grande, como si fuese un martillazo de un sledge. La verdad es que está bastante guay. Este también me ha gustado mucho. Tienes que buscar la zona en la cual salen los dos triangulitos. Justamente encima de la L de long, del cartel. Un poquito a la izquierda, como podéis ver. Y esto va a servir para ahora poder romper los mutes, bandits y cualquier cosita que tengan en punto. Además de que también te va a dar la info de quién está dentro del punto. Y va a ser muy difícil que los enemigos encuentren esa cámara. Esto me lo voy a anotar porque voy a intentar sacar un vídeo de spots con cero. Rollo colocándolas debajo de mesas o cositas así. Que puede estar bastante guay. Bueno, este rappel aquí, que ya de por sí subirse aquí yo lo contaría como spot porque no es fácil, ¿vale? Porque no es algo que se te ocurra. Y luego además si haces el rappel cancel, que es bastante complicado, no vamos a negarlo. Pero en consola es facilillo. Te puedes subir aquí y pillar a gente que esté paseándose por dentro del mapa. Lo que comenta es que no es, a ver, no es un sitio genial, ¿no? No es el mejor lugar del mundo. Pero mira, fijaros que los ángulos que te pueden dar son bastante buenos si bricheas la pared. Pero es bastante esporálico, ¿no? La verdad es que es complicado. Si algún compañero planta dentro del punto, pues sí que habrá que puede molar. Pero claro, estamos hablando de hacer una strat compleja. Pero bueno, se sale. Y si Wayne, es muy raro que perdáis. Vale, aquí tiene un clip de él haciendo los spots para que veáis que funciona. Que esto es lo que yo estoy pensando en implementar dentro de mis vídeos. Pero bueno, al final, como los hago en directo, pues los podéis ver ahí. Este, no sé cuál es. A ver, vamos a ver qué es lo que hace. Ah, bueno, veis, fijaros. Este yo lo subí, ya sé lo que va a hacer. Lo va a romper eso y plantar ahí o tumbarse ahí. Este lo subí yo hace que hace dos meses, tres meses. Un poco viejo ya. Pero bueno, este es lo que os digo. En plan, cualquiera diría que me lo ha copiado. Pero igual lo ha encontrado él o lo que sea, ¿sabes? Entonces, las cosas suelen ser así. Yo se lo enseño a un suscriptor que a lo mejor lo ha visto de mí o vete tú a saber. Pero bueno, está bastante guay, ¿vale? Te puedes subir aquí, puedes romper eso y meterte. O sea, tiene muchas formas de acceder. Puedes romper los bidones de atrás si quieres. Es facilillo. Pero bueno, él lo implementa sobre todo de cara a plantar. Lo cual, pues, está bastante guay. Lo único que luego no sé si puedes salir de ahí. O sea, que lo veo un poco absurdo. Porque claro, si te pillan ahí, intuirán. Bueno, este está súper bien, pero es complicadísimo de hacer, ¿vale? Estamos hablando de echar abajo la pared centera, que ya lleva un rato. Hacer una especie de escalera. Y cuando ya has hecho la escalera, correr y caer justo encima de esto. O sea, mola mucho. Porque es un spot súper bueno. Pero es muy difícil de hacer, ¿vale? Estos spots cuestan mucho que te salgan. Entonces, pues, un poco como el de la barricada, ¿no? Es una curiosidad que en algún momento de tu vida, pues, a lo mejor lo usas. Pero es complicado. Es complicado aplicarlo. Ya os lo digo, ¿eh? Este me ha gustado también mucho, sobre todo para Kali. ¿Vale? Es muy sencillito, la verdad. Te vienes aquí a esta esquina. ¿Ves? Estos spots sí me gustan. Los sencillitos y útiles. Estos son los que más me gustan a mí. Y no los extraños. Porque esos, vale, son muy graciosos de ver. Pero que salgan es complicado. Y aquí lo que busca es esto, ¿vale? Justamente coger el ángulo aquí. En este, al lado de este árbol. Te subes encima. Y puedes pegar al típico que piquera desde la puerta de aviones. Que es bastante, bastante común que alguien asome por ahí. Así que, ahí está. Este también me ha gustado bastante. Es muy sencillo. Pero, bueno, sin más. Simplemente que haces por aquí un poquito de parkour con el dron. Joder, me acuerdo de cuando hacía vídeos de parkour con drones. Qué tiempos aquellos. Bueno, y como veis por aquí se sube. Y luego se sube por esta barra. ¿Vale? Ahí está. Aprovechando la atracción 4x4 del, bueno, 2x2 del dron. Y desde aquí, pues, voilà. Puedes ver todo el mapa o cualquier tipo de runout que se vaya a aplicar. Además de que el dron queda, obviamente, muy camuflado. Vale, este. Veréis, este. Es que además lo tengo a punto. ¿Lo tengo? ¿Dónde tengo? Bueno, no sé dónde tengo el móvil. Creo que está cargando. Os juro por mi vida que lo tengo esto grabado. Y de hecho lo he enseñado en directo. No le enseño cómo lo van a enseñar aquí porque me parece excesivo. Pero yo, ya veréis, dentro de un par de vídeos de spots. En plan, dentro de un par de vídeos. Vaya, dentro de un par de vídeos. Te haré un spot que ya veréis que se va a parecer mucho a este. Pero va a ser mucho más fácil de hacer. ¿Vale? Coconut Bro lo hace un poco más exagerado. Yo lo haré de una forma un poco más práctica. ¿Vale? Para que veáis también. Pues eso. Pero esos spots muchas veces también se pueden reinventar. ¿Vale? Y fijaros. Ellos lo que hacen es romper el lateral del armario. Rompen todo lo de dentro. Bueno, este es viejo. También te diré. Porque yo subí lo de meterse dentro de este armario accesibles. Pero bueno. Lo repasa que nunca viene mal. Y nada. Simplemente pues intentando inclinarse aquí. Puedes justo agachado meterte dentro del armario. ¿Vale? Es difícil. Pero se puede conseguir. Y como veis te quedas ahí dentro. Y estás súper escondido. ¿Vale? Y puedes generar este ángulo. Que ya os digo que este ángulo es el que yo voy a trabajar en un futuro vídeo mío. ¿Vale? Esto es todo el vídeo. Nada. Espero que os haya gustado mucho. Reaccionando. Está bien. Nunca he hecho un reaccionando a un vídeo de spots. Se me hace raro. Porque solo soy yo quien los genera. Así que nada. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos, chicos. Chao, chao.